Los fondos comunes de inversión tienen la ventaja de que es un vehículo de inversión colectiva y eso permite que con poca plata uno pueda acceder a una diversificación importante de distintos tipos de activos, ya sea de bonos, ya sea de acciones, commodities o liquidez. Por otro lado también, el inversor que termina comprando un fondo común tiene la ventaja de que sabe que el fondo está siendo manejado por profesionales especializados que conocen muy bien cada uno de los mercados y que en realidad se especializan por, en general, tipos de activos. En Standard Investment nosotros tenemos un portfolio manager para cada asset class, para cada tipo de activos. Los fondos alfa se dividen en los fondos que tienen liquidez, los fondos de bonos, los fondos de acciones y también tenemos fondos de commodities. Tenemos un espectro muy variado y la verdad que cualquier, el público en general, el inversor minorista puede acceder a casi todos los mercados que existen en el mundo a través de nuestros fondos alfa. Por ejemplo, en el caso de acciones, tenemos fondos que cubren las acciones brasileras, dos fondos de acciones argentinas, un fondo que permite comprar y estar invertido en el mercado americano, Estados Unidos, un fondo que permite invertir en Europa. Hemos lanzado el año pasado, con muy buen éxito y muy buena performance, el fondo que permite invertir en commodities, en donde, bueno, todos los commodities, tanto los cereales, el oro, la plata, etcétera, digamos todos los tipos de commodities, que como ustedes imaginan, un inversor individual irá a comprar esas cosas en forma particular se hace engorroso, no solo por la imposibilidad de diversificar, porque no tiene un monto adecuado, sino también desde el punto de vista operativo. Así que en Standard Investment, la verdad que tenemos un espectro muy importante y diversificado de productos para que puedan comprar y esto realmente también lo ha visto el inversor, porque si ustedes miran la evolución que hemos tenido en el último año, hemos mejorado sustancialmente Market Share y hoy estamos posicionados entre los primeros 3, 2, 4 dentro de la industria con un Market Share que ronda aproximadamente el 7%. Esto también se da porque la performance de nuestros fondos ha sido muy adecuada, luego el portfolio manager va a estar charlando, Marcelo va a estar charlando sobre esto, pero también otra de las cosas importantes es que le estamos dando un foco a poder vender en nuestras sucursales y le damos distintas formas de poder suscribir al cliente, ya sea vía presencial, viendo a un oficial del Standard Bank en las sucursales o suscribiendo a través de la banca telefónica, vía nuestro centro OLA o lo puede hacer también vía internet, access banking, cuando él lo determine, es decir, que lo puede hacer de su casa o de cualquier lado que se encuentre siempre y cuando tenga una computadora. Así que existen todas las alternativas de inversión para que un cliente pueda apropiarse de los beneficios de nuestra familia de fondos Alfa.